Muy buenos días amigos, bienvenidos a su programa Vida Mejor. Les saluda el Dr. Carlos Avericasa, especialista en periodoncias. El día de hoy estaremos hablando de un tema interesantísimo, nada más y nada menos que del diseño de sonrisas. De pronto usted está pensando o quiere cambiar su sonrisa, pero no está seguro y quiere que le ayudemos a dar cierta información, ciertos tips de cómo hacerlo, de cuál es la guía. Bueno, el día de hoy estaremos contando con un especialista de lujo para hablar acerca de todos estos temas que le puede estar inquietando a usted. Pero primero vamos a ver una pequeña cápsula que tiene preparada producción. Cambio extremo en la sonrisa. Sin duda alguna la sonrisa es uno de los mejores reflejos del rostro, ya sea a la hora de hablar o de sonreír. Uno de los motivos por los cuales se acude a un cambio de sonrisa es porque hoy en día vivimos en un mundo superficial, en donde la imagen juega un papel importante, ya sea a nivel corporal o facial. Uno de los tratamientos para tener un cambio de sonrisa extremo es el contorneado de dientes, que consiste en dar forma a los dientes con fresas de diamante fino. En esto se emplea para reparar la estética de los dientes que están mal alineados, en donde las ventajas son la inmediatez en la que se corrige la estética de la sonrisa, en un tiempo mínimo que suele ser indoloro. No requiere anestesia además de que el resultado es permanente. Pero como nada es perfecto, este tipo de tratamientos también tiene sus desventajas, como las limitaciones de la mejora por cuestiones funcionales. No está pensado para recolocar dientes ni para mejorar el color de los mismos. La adhesión dental es otro tratamiento en donde se utiliza resina compuesta para reconstruir las caras anteriores o posteriores de los dientes y de esta forma lograr alinearlos con piezas adyacentes. La ventaja de este método es que este procedimiento es conservador, por lo que se requiere una escasa reducción del diente. En ocasiones puede ser reversible, no requiere anestesia y los dientes se sienten más alineados. Pero aquí también suele haber desventajas, como no corregir la inflamación de la encía debido al amontonamiento. Las carillas se manchan con mayor facilidad. Los dientes pueden llegar a parecer más voluminosos de lo normal. Las carillas de porcelana es otra forma de mejorar la sonrisa cuando se desea evitar la ortodoncia, pues los dientes que están torcidos o superpuestos pueden ser solucionados mediante este tratamiento. Una de sus ventajas es que presenta una excelente adherencia al esmalte dental, en donde las manchas, la pérdida de color y el brillo son mínimas. La encía presenta generalmente una buena tolerancia a la porcelana y los resultados son de larga duración. Pero existen desventajas como los márgenes que pueden desdibujarse y tener que repararlos, lo que suele ser difícil si la carilla se fisura o astilla. Las coronas se presentan como la mejor alternativa a la hora de querer corregir dientes mal alineados, sobre todo cuando estos sobresalen, están dañados o recaídos en ángulos extremos. La ventaja es que requiere menos tiempo de ortodoncia y permite aclarar los dientes y obtener cualquier color. Muy bien amigos, ya estamos acá de vuelta después de esta cápsula y voy a presentarles al invitado del día de hoy. El día de hoy tendremos al doctor Luis Carrasco Chipe. El doctor Luis Carrasco Chipe, odontólogo, graduado en la Universidad de Guayaquil. Rehabilitador oral en la Universidad de Guayaquil, donde hizo su posgrado. Y también tiene un posgrado de implantes en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Perú. Y un diplomado en ortodoncia en el Inca FOE. Luis, bienvenido al programa. Bienvenido. Un gusto tenerte esta mañana acá. Vamos a conversar de algunas cosas, algunos temas que yo creo que van a ser de interés para quienes no ven. Encantado. Bueno, voy a comenzar un poquito como por el final, no tanto por el principio, ¿sí? Porque es una pregunta que yo creo que la suelen hacer muchos. ¿Tú crees que este nuevo término que hemos involucrado, digamos, en nuestro lenguaje, el diseño de sonrisas, es para todo el mundo, aplica para todo el mundo? Bueno, el término diseño de sonrisas es algo como muy superficial, diría yo. Está compactado una serie de ramas de la ontología. Intervienen una serie de ramas de la ontología. Y digamos que es una manera de compactarlo para ofrecérselo al paciente. Ok, cuando tú hablas de que es una serie de ramas, o involucra una serie de ramas dentro de la ontología, ¿a qué te refieres? Porque usualmente las personas que nos ven para ir orientando, pues la idea del programa también es orientar, en verdad, muchas personas dicen, bueno, yo tengo que ir donde una persona en estética para el diseño de sonrisas y piensan que llegan al consultorio de la persona que se dedica a hacer estética dentro de la ontología y ahí va a salir todo su diseño de sonrisas. ¿Qué más involucra? ¿Por qué hablas de otras ramas? Bueno, el colega, el profesional, tiene que estar capacitado en mínimos, digamos, tiene que tener un mínimo de conocimiento de lo que es estética y también de lo que es diagnóstico. Ok. El diagnóstico es imprescindible, ¿no? En este caso interviene, por ejemplo, tiene que saber de periodoncia, ¿no? Tiene que saber, yo diría que es básico, porque no solamente es cuestión de... De periodoncia quiere decir saber de encías, ¿verdad? De encías, correcto, encías, ¿no? No solamente es cuestión de que el paciente llega y ya, ok, te hacen tu diseño y ya te vas. Tiene que pasar por un proceso, ¿no? Que muchas veces se lo simplifica. Ok. Pero básicamente el éxito consistiría en que el profesional le haga entender al paciente, ¿no? Que el caso sea su caso, el caso de este paciente sea de complejidad baja, media o alta. Perfecto. Eso me gusta porque estamos hablando que no todos los casos, porque también se suele pensar que es algo muy sencillo, ¿no? Simplemente el paciente llega, se talla los dientes y, digamos, ya se coloca el material estético que, digamos, le cambia la sonrisa. Y no es tanto así. ¿En qué consiste esta planificación? ¿Qué, digamos, qué tan compleja llega el paciente? ¿Cómo es desde el momento en que entra? ¿En qué entra el consultorio? Claro, bueno, el paciente, este, primero se, obviamente nos comunica su problema principal. Nosotros partimos de ahí, ¿no? Y obviamente se llega a un consenso, ¿no? El profesional toma datos, toma datos del caso, ¿no? Fotos, modelos, ¿no? Y esto, obviamente, la anamnesis adecuada. Y todo esto, sumado, nos ayuda a guiar el caso y ofrecerle las mejores alternativas para solucionar su caso. Ok, o sea, es decir, viene toda una planificación. ¿Es larga esta planificación o es una planificación, o suele ser una planificación corta? Digamos que es un protocolo, ¿no? Es un protocolo que se sigue y se debe seguir con todos los pacientes, ¿no? Se toman datos del caso, ¿no? Datos y, de acuerdo a eso, por ejemplo, ahorita hay medios digitales también, que también intervienen como una ayuda, ¿no? Es decir, ¿el paciente puede ver su diseño de sonrisa antes de tenerlo en boca o no es viable? Es un aproximado, claro, es un aproximado, ¿no? Del diseño, cómo le quedaría, cómo el paciente, si esto le gusta al paciente, ¿no? Porque hay que llegar a un acuerdo. El paciente es el que los va a usar y el paciente tiene que verse, ¿no? Se ve y dice, bueno, ok, vamos. Así es. Y nada más para ponerle un estimado de tiempo, desde la primera cita que tiene el paciente, ¿verdad? Hasta ya comenzar a trabajar este diseño en boca, ¿cuánto tiempo podría pasar aproximadamente? Como te dije hace un momento, dependerá de la complejidad del caso, ¿no? Hay casos de complejidad baja que podría ser iniciar en el momento, ¿no? O sea, llega el paciente y en ese mismo momento podría comenzar. Complejidad media, ¿no? Y complejidad alta, obviamente, depende bastante de eso. Si te hago la pregunta, ¿qué tanto crees que ha cambiado la estética en odontología en los últimos años? ¿Tú crees que ahora el paciente tiene más conocimiento o va más directo a lo que quiere? ¿O el profesional sigue siendo mucho la guía de ese resultado final? No sé si me captas un poco la pregunta. Este, yo creo que hay, hay de los dos tipos. ¿Ya? Hay de los dos tipos, ¿no? Las personas más jóvenes están más en cuestiones de redes sociales, ¿no? Y digamos a veces van ya con, doctor, quiero esto. Ok. Pero muchas veces no necesitan eso, ¿no? Necesitan un tratamiento distinto. Y se los guía, ¿no? Se los trata de guiar. Y sí, claro, el paciente está más informado ahora, ¿no? Ya está mucho más informado. ¿Qué tan agresivos pueden ser los diseños de sonrisa? Me refiero a, como vimos en el video, hay que tallar dientes, ¿sí? Al tallar dientes, obviamente, estamos desgastando tejido, tejido dentario. ¿Qué tan, qué tan, digamos, qué tan, sí, qué tan convencional o qué tan agresivo puede ser un diseño de sonrisas? Yo diría que es proporcional... ¿A la complejidad, tal vez? A la complejidad, correcto. Por ejemplo, hay casos en los cuales no es necesario tallar los dientes. Por eso hay que saber escoger y diagnosticar, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen dientes connoides, prácticamente ya están listos para recibir su, ya sea su carilla o su corona, ¿no? Pero sería de acuerdo al caso, obviamente, ¿no? Diría que los casos de complejidad baja no dan tanto problema, ¿no? Como se dice también, todo lo que el paciente, el caso que presenta el paciente, si es un caso complejo, que ha demorado en presentarse, que lleva a lo mejor años, a veces piden al colega que lo solucione en dos, tres citas. Dos, tres citas y a veces no se puede, ¿no? Claro, así es. Ahora, siempre también ha habido esta tendencia, no sé si la compartes conmigo, pero yo la siento también mucho en los pacientes. Puede que a lo mejor haya cambiado también, porque, insisto, ahora también todo el mundo, o los pacientes están mucho más informados. Pero se solía pensar que lo muy blanco era lo muy estético. ¿Es así esto? Bueno, en realidad es parte de los, diría, de los medios, ¿no? De los medios. Los dientes, en realidad, no son totalmente blancos, pues no tienen un componente interno que es la dentina. Y la dentina tiene un componente amarillo, ¿no? No es blanco, pero el paciente lo pide. Lo pide, pero es de acuerdo a los estándares internacionales, todo lo que se ve en las sonreizas y todo, súper blancas a veces, ¿no? Que en vivo muchas veces se ve impactante. En el paciente en vivo tú lo ves y se ve como exagerado muchas veces, se ve exagerado. ¿Tú guías cuando te piden eso, por ejemplo? Correcto, sí, claro. El tema del color, es algo que te preguntan mucho. Hay pacientes que se han retractado, porque ven el color en vivo, ¿no? ¿Quiero más blanco o...? No, menos. Menos, claro. Ah, ok. Aquí también, Luis, no sé si coincides conmigo, pero también juega mucho un rol, o digamos, tiene un rol muy importante la parte del laboratorio, ¿sí? Correcto. ¿Cómo funciona esta dinámica entre, digamos, doctor, laboratorista, al momento de diseñar las sonrisas? ¿Cómo te manejas tú? Bueno, es imprescindible, ¿no? Es una comunicación, tiene que ser, digamos, extraordinaria, tiene que ser muy buena, porque de acuerdo a eso va a ser el resultado final, ¿no? Tiene que ser excelente, ¿no? Es una comunicación, se le da toda la información necesaria, fotos, ahorita hay sistemas, protocolos de fotografías, y también hay aparatos, ¿no? Por ejemplo, nosotros contamos con el espectro fotógrafo, perdón, espectro fotómetro, y este capta el color y se lo envía al laboratorio. Ok. Eso, y también las fotos, ¿no? Es imprescindible. La comunicación con el laboratorio es... Imprescindible. Muy bien, Luis, muy interesante todo lo que nos cuentas. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y al regreso vamos a seguir conversando acerca del diseño de sonrisas, ¿sí? Amigos, no se vayan, ya volvemos en un ratito más. Estamos hablando hoy día con el doctor Luis Carrasco acerca del diseño de sonrisas. Los invito a que nos hagan también preguntas a través de las redes sociales o nuestras líneas abiertas. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, amigos, ya estamos acá de regreso. Hoy día nuestro invitado, el doctor Luis Carrasco, estamos hablando acerca del diseño de sonrisas. Luis, en este bloque vamos a hacer una serie de preguntas que la producción ha preparado, que son mitos y verdades, ¿sí? Para que me ayudes un poco a irlas respondiendo y que yo también creo que aclaran curiosidades de quienes nos ven, ¿sí? Si te parece bien. Así que vamos a ir con nuestro primer mito y la primera pregunta dice, ¿todas las personas tienen el mismo diseño de sonrisa? Bueno, un poco ya hablamos de eso, pero si quieres puedes responder algo breve de pronto. Bueno, no, todas las personas no tienen el mismo diseño, obviamente, partiendo del hecho de que somos todos distintos, ¿no? Y los dientes tienen distintas formas, tamaños, ¿no? Pero sí hay criterios en los cuales el paciente, digamos, conoce sumaramente y es profesional el que tiene que guiarlo, ¿no? Y colocarlo dentro de este marco. Así es. Cuando tú diseñas, cuando tú planificas este diseño de sonrisas, supongo que vas a tomar muchas cosas, ¿no? Tipo de mordida de pronto, aspecto facial, color de piel inclusive. Correcto, correcto. Se lo guía al paciente. Obviamente tiene que ver bastante algo, por ejemplo, básico, ¿no? Hombre, mujer, el hombre, los dientes son más cuadrados, la mujer más redondos, los más redondeados. Eso se lo guía a veces a pacientes que tienen distintos problemas, ¿no? Todo es el diagnóstico, ¿no? Ok, o sea que varía mucho o depende mucho también el sexo. Es decir, es muy importante al momento de tomar una decisión de cómo diseñarlo. Correcto, por ejemplo, es un aspecto sencillo, ¿no? Pero para, digamos, contestar tu pregunta, no todos los pacientes tienen el mismo diseño, ¿no? Perfecto. Muy bien, esta es la primera pregunta. Vamos con nuestro segundo mito. Solo importa que sean dientes blancos y grandes. Bueno, esa fue una de las preguntas que también manejamos en el primer bloque porque era lo que decíamos, ¿no? A veces se suele pensar que lo blanco es muy estético y también yo creo que por mucho tiempo se manejó esta, digamos, esta dinámica de que los dientes también tenían que ser grandes para que se puedan notar más. ¿Qué tanto ha cambiado eso? Claro, bueno, en realidad, dientes blancos, todo el mundo quiere, ¿no? Y grandes también. Es algo que pide el paciente. Ya. Pero si nos ponemos a ver, lo que quieren es recuperar lo que alguna vez tuvieron. Correcto. Porque todo esto se debe a desgastes que han ocurrido a través de la función diaria, ya sea personas mayores o también a veces se ven en jóvenes. Pero lo que quieren es justamente dientes grandes que son más bonitos, denotan fuerza, seguridad. Pero básicamente eso, ¿no? Sí lo pide el paciente. Aquí me surge otra pregunta. ¿Cuál es el límite en cuanto a estos tratamientos estéticos? Es decir, ¿en qué momento yo puedo hacerlos, en qué momento no puedo hacerlos? ¿En qué momento, por ejemplo, es preferible no hacer nada y más bien hacer, por ejemplo, un tratamiento de ortodoncia, que también al final también soluciona un tema estético, ¿sí? Estético y funcional. Es decir, ¿cuáles son los límites en cuanto al diseño? Por ejemplo, de pronto viene un paciente y tú le dices, ¿sabes qué? En tu caso no es recomendable hacer carillas o hacer, no sé, se me ocurre, lentes de contacto o poner coronas, porque aquí hay que solucionarlo con ortodoncia. ¿Cuáles son esos límites? Por ejemplo, si acude a un paciente y requiere un diseño y tiene los dientes muy apiñados, por ejemplo, obviamente ese paciente se lo guía, ¿no? ¿Sabes qué? Te recomendamos primero una ortodoncia, ¿no? Para alinear tus dientes y luego de eso proceder al diseño. Por lo general, el tallado dental es proporcional al apiñamiento y eso muchas veces el paciente desconoce, ¿no? Desconoce que hay que tallar mucho los dientes, por ejemplo, y se lo guía. Hay pacientes que acceden, obviamente, y también hay pacientes que no. No, porque como decía anteriormente, el diseño es un término muy... Trillado, ¿no te parece? Sí, muy trillado, correcto. Sí. Ajá, pero intervienen, es una serie de disciplinas, ¿no? De una serie de especialidades también, ¿no? Correcto. Y una de ellas es la ortodoncia. ¿Sabes qué? A mí me son de lo mismo. A mí me parece que a veces el término diseño de sonrisas es como muy vago para todo lo que entra. Sí, porque suena mucho a como algo muy simple, muy simplista cuando yo creo que realmente es mucho más complejo. Como la han compactado. Te pasa que a veces, por ejemplo, un poco para que respondas una de las... Yo sé que la pregunta anterior fue un poco larga, pero sí te pasa que si le dices entonces a tu paciente, ¿sabes qué? En tu caso no conviene hacer esto que tú quieres, vamos por esta otra vía. Claro, claro. Pero, como te decía, hay pacientes que sí aceptan, hay pacientes que definitivamente se les ha metido en la cabeza. Quieren su diseño, diseño, diseño. O sea, el término está metido en la cabeza del paciente. Sí. Pero la mayoría sí te escuchan, ¿no? Y aceptan. Muy bien. Vamos con nuestro tercer mito, si nos ayuda a producción. Los diseños de sonrisa desgastan las piezas dentales. Bueno, aquí puede haber tal vez dos partes, ¿no? O sea, o si el profesional las desgasta, como parte del tratamiento. Claro. O sea, si el diagnóstico nos dice que tenemos que usar un método sustractivo o aditivo, o sea, dependerá del caso bastante, ¿no? Por ejemplo, como decían antes, hay dientes que son con oídos, pacientes que vienen ya con esos dientes, desean un diseño. Prácticamente los dientes ya están preparados para recibir las porcelanas, ¿no? Por ejemplo, tratamientos con resinas, vamos a adicionar el material. En la mayoría de los casos no hay que recurrir a desgastos. Ok. Te hago una pregunta. ¿Qué pasa si dentro de esta planificación de diseñar o de crear una nueva sonrisa hay que sacrificar ciertos dientes porque se dañaron, porque de pronto ya cumplieron su ciclo, no hay suficiente soporte o no va a tener suficiente soporte ese diente? ¿Se puede recurrir a los implantes? ¿Está dentro de esta gama de elementos que tengo para el diseño? Claro. El diseño, como se mencionó anteriormente, abarca una serie de disciplinas, ¿no? En el momento que se le ofrece al paciente su solución, la alternativa, una de ellas, si pierde piezas dentales, son los implantes, ¿no? Y específicamente si son piezas que intervienen en el área de sonrisa. Eso, muchas veces, si hay que sacrificarlas, lamentablemente, ¿no? Y el paciente también accede, se recurran los implantes. Son una excelente alternativa también. Y eso, por ejemplo, ahí estaríamos hablando tal vez de un caso de alta complejidad. Correcto, correcto. Colocar implantes en el sector anterior no es fácil. Exactamente. Porque hay muchos papeles que, digamos, muchos factores que intervienen. Así es. Pero bueno, es una alternativa también que está dentro de la planificación o de una posible planificación para alguien que quiere cambiar las sonrisas. Exacto. Ok. Vamos a la cuarta pregunta. El diseño de sonrisas es de poca duración. Es decir, si el diseño de sonrisas es de poca duración. Yo sé que la idea es que nada es para siempre, pero definitivamente con los materiales que tenemos hoy en día, yo creo que, digamos, es una sonrisa que puede durar algunos años en boca, ¿no? Claro, con respecto a la vida útil se refiere, ¿no? Sí, supongo que sí. Yo creo que también, acuérdate que muchos problemas estéticos antiguamente, yo creo que se solucionaban con resina. Y definitivamente la resina sí, con el pasar del tiempo, de pronto, no sé, se pigmentaba o se desgastaba más rápido. Y ahora, pues, ya tenemos nuevos materiales o que ya no les pasa de lo que le pasaba a la resina. Claro, bueno, las resinas actuales tienen una duración extraordinaria, ¿no? Soportan mejor el medio bucal. Y, obviamente, también las porcelanas duran mucho más, pues, ¿no? El biofilm no se les pega tan fácilmente, ¿no? Las resinas también tienen un tiempo de vida útil menor. Las porcelanas, mayor, ¿no? Pero si tuvieras, si podríamos dar un número para responder, suele ser una inquietud. Las resinas en boca, con un buen cuidado, unas resinas de buena calidad, estamos hablando alrededor de 5 años, 8 años, ¿no? Más o menos, las porcelanas de 8 años en adelante, ¿no? Siempre con aseo, ¿no? Visitas periódicas al odontólogo, ¿no? Para que chequee bien cómo está. Básicamente, para descartar filtraciones, ¿no? Que, por lo general, las filtraciones son las causantes de los fracasos. Ok. Vamos a nuestra próxima pregunta. Si nos ayuda a producción con la última. Dice, ¿se limitan los hábitos alimenticios tras un diseño de sonrisa? Es decir, ¿hay algún impedimento, algo que de pronto el paciente no tenga que hacer? No sé, masticar cosas duras, o ciertos alimentos, o ciertas bebidas que de pronto generen pigmentación, yo creo que por ahí va orientada a la... Claro, o sea, bueno, con respecto a los pigmentos, eso se adhiere a todo, tanto al diente artificial como al natural, ¿no? Con respecto a lo que es dureza, lo que hace el material estético o artificial, a la hora que es imitar la dureza del diente. Por ejemplo, a un paciente se le rompe un diente, a veces, a mí me ha tocado casos, pacientes con, este, mascando hielo, por ejemplo, pacientes que han tenido su dentadura intacta, se les ha partido el diente con hielo, me ha pasado. Así mismo, lo artificial se puede romper también, pero básicamente los alimentos que se recomiendan son alimentos, que eviten los alimentos muy crocantes, ¿no? Muy duros, ¿no? Que a veces, o también hábitos que a veces el paciente tiene, por ejemplo, como máscara, plumas, ¿no? Este, a veces los famosos carapachos de cangrejo, o abrir, este, botellas, que van a terminar rompiendo, fracturando. Muy bien, Luis, gracias por ayudarme con estos mitos y verdades. Nos vamos a ir a otra pausa y ya estamos de regreso también para seguir hablando más del tema del día de hoy. A ustedes también pedirles que no nos dejen, que nos acompañen, nos damos una pausa pequeña y ya estamos de vuelta. Gracias por ver el video. Muy bien, amigos, ya estamos de regreso con el doctor Luis Carrasco. Estamos hablando acerca de diseños de sonrisas. Y Luis, antes de, ¿cómo se llama? o en la pausa, te decía que en este bloque quería hablar un poco acerca del dolor, porque es otra inquietud que suele tener el paciente. Normalmente siempre se ha relacionado la ontología con algo doloroso. ¿Es doloroso los cambios de sonrisa o es doloroso, digamos, todo este proceso hasta que el paciente tenga sus dientes ya en boca y con la sonrisa que quiere? Bueno, en términos generales yo diría que no. Con las técnicas actuales también el profesional si maneja una buena técnica de anestesia diría que no. No creo que sería decir que es doloroso. También tiene que ver bastante el tipo. Si el paciente viene, por ejemplo, con un problema agudo, pues, ¿no? Obviamente, también el paciente muchas veces ve experiencias de amigos, familiares, ¿no? Que se hayan hecho diseños y de ahí en base a eso se animan, ¿no? Pero todo caso es distinto, como sabrás, pues, ¿no? Obviamente. Obviamente, y eso, en términos generales, dolor, no. Lo que sí es bastante un acostumbramiento en el caso de que tenga que ser provisionales, ¿no? Es decir, el paciente se tiene que ir acostumbrando al proceso. Correcto, pero con técnicas adecuadas anestésicas yo diría que no. Ahora, indudablemente hace un rato hablábamos, en lo que anterior hablábamos, de que muchas veces uno de los elementos que tenemos para ayudarnos en el momento de diseñar sonrisas son los implantes. Y, obviamente, los implantes, pues, es un, digamos, es un procedimiento quirúrgico y los procedimientos quirúrgicos muchas veces se relacionan con el dolor. ¿Cómo son los posoperatorios, digamos, después de una cirugía de implantes? ¿Son molestos? Yo sé que muchas veces en el tratamiento, cuando estamos realizando el tratamiento con el paciente en el sillón, las técnicas de anestesia y la anestesia es muy buena. Pero, ¿qué pasa con ese pos? Con la medicación adecuada, yo diría que el posquirúrgico es bien llevadero para el paciente. Gracias a Dios tenemos una buena, un buen manejo del posquirúrgico. Yo diría que el paciente permanece muy bien y no se queja de eso. Ok. Yo antes con el programa siempre les pido que me ayuden con preguntas que puedan surgir. Y una de las preguntas que me hacían, o que me hacía un paciente era, a veces me da miedo pensar en hacerme el tratamiento, en hacerme un diseño de sonrisas que involucra implantes o tratamientos de conducta, etc., pues soy alérgica a los AINES, es decir, a los analgésicos no esteroides. ¿Qué podemos hacer con esos pacientes que de pronto tienen esa alergia? Hay vías distintas de medicamentos, es decir, se les puede administrar otros medicamentos que también lo ayuden a no pasar ese dolor postoperatorio. Claro, claro, claro. Hay medicamentos obviamente que ayudan a que no haya esa reacción, pues, ¿no? También se maneja muchas veces antialérgicos, ¿no? Pero, o si no, con medicamentos que no entren dentro de este rango de los AINES, ¿no? Y, sí, es llevadero. Con una buena técnica es súper llevadero, ¿no? Ok. Otra de las cosas que también se asocia mucho al dolor y pasa mucho tal vez cuando se hace, cuando se va a poner una corona, se van a poner carillas, es que pueda surgir la sensibilidad, la famosa sensibilidad. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan incierto es? ¿Hay sensibilidad también postoperatoria o después del tratamiento o no es real? Claro, o si en el diagnóstico se verificó que el paciente está con sensibilidad, obviamente. Hay que manejarla previamente, pues, ¿no? Pero, obviamente, si el paciente entra con sensibilidad y los dientes van a ser preparados para cualquier tipo de tratamiento, ya sea aditivo o subactivo, siendo porcelanas o resinas, obviamente, si el diente se lo prepara, va a tener sensibilidad, ¿no? Pero, si... ¿Esta sensibilidad desaparece o es una sensibilidad que puede permanecer mucho tiempo? O sea, si el paciente entra con un nivel de sensibilidad alto, hay que manejarlo de alguna manera para, ¿no? Para que no, para que esto no se desarrolle, ¿no? Pero, si el paciente, por ejemplo, no tiene sensibilidad y se le preguntaba por ese lado y de momento que le preparan los dientes para el diseño, aparece, hay maneras de controlarlo, hay maneras de controlarlo, ¿no? Este... haciendo un... un sellado de los dientes, pero es manejable, es manejable. Pero, más que nada, se da en tratamientos que son, este... sustractivos, ¿no? Ok, pero ese sellado que tú hablas, se lo realiza antes de colocar la restauración definitiva, digamos. ¿Verdad? Ya sea la carilla o... Correcto. O color. Es una preparación que se le hace, ¿no? Obviamente, pero el paciente tiene que estar consciente de todo esto, pues, ¿no? Se le explica, ¿sabes? Que vamos a manejarlo de esta manera, porque podría, erróneamente, pensar que va a ser algo permanente, ¿no? Pero explica que eso es controlable, manejable. En tu experiencia, ¿has tenido casos en el que de pronto esa sensibilidad haya sido permanente? O sea, es decir, que haya estado por mucho tiempo, ¿o suele cesar después de cierto tiempo? Por lo general, este... se presenta en la etapa de provisionales, ¿no? De provisionales, de ahí ya desaparecen. Se le explica al paciente que podría estar, este... en tanto tiempo, ¿no? No... algo manejable, pero no permanente. Es decir, que al final no es algo que el paciente debe temer. Correcto. ¿Verdad? Dentro de, digamos, de los términos que hay en el mercado, yo creo que los pacientes han escuchado mucho, han escuchado coronas, han escuchado el término carillas y han escuchado el término lentes de contacto. ¿Nos puedes ayudar tal vez como que en una... hacer una diferencia o una explicación, cómo diferenciar cada uno? Porque, por ejemplo, cito el ejemplo y no sé si me equivoco. De pronto hay un paciente que va a decirte, ¿sabes qué, Luis? Quiero que me pongas carillas. Y tú decirle, ¿sabes qué, no? En tu caso es mejor poner coronas. O te dice, ¿sabes qué? Yo he escuchado que ahora se ponen lentes de contacto, un detalle menos el diente y que es mejor que la carilla. ¿Cómo guiamos al paciente en eso? ¿Cómo guiamos al paciente con esos términos? Y también, ¿cómo haces para discernir entre, bueno, es una cosa para este paciente, una cosa para este otro y así sucesivamente? Bueno, el... claro, el término carilla, obviamente, ahora se escucha bastante lo que es también el lente de contacto. Y la corona, básicamente, lo que... Esas tres alternativas, el paciente muchas veces desconoce la diferencia, pues, ¿no? ¿Cómo se dice? Se lo guía de acuerdo a muchos factores. Yo diría uno de los principales es cómo está el diente. Si el diente está, básicamente, desprotegido, está bien desgastado, ¿no? Se recomienda reforzarlo con una corona, ¿no? La corona lo abraza y lo protege, ¿no? Si es, este... Una carilla, básicamente. Ahora, solamente sería la cara frontal del diente. Aunque ahora también hay unas que abarcan la parte de atrás del diente, o sea, la parte que nosotros llamamos palatina. Eso también es... Tiene sus indicaciones, ¿no? No todo paciente es apto para carillas, ¿no? O candidato para... Candidato para carillas, correcto. Y lo que son, este, los lentes de contacto, así mismo tienen sus indicaciones y básicamente son de porcelanas bien delgadas, ¿no? Bien delgadas. También tienen sus indicaciones. No todo paciente tampoco es apto para este tipo de tratamiento, pero es justamente los medios son los que inducen al paciente a que se, por lo menos, pregunte por eso, ¿no? Ok. Luis, tenemos una pregunta a través de nuestras redes sociales y de pronto me ayuda también producción. Encantado. Para que nos ayudes a responderla. Dice, buenos días. Una consulta con respecto al tema. Mi hijo fue recetado por un odontólogo y le amarilló los dientes. ¿Qué tratamiento debo hacer para blanquearlos? Ok. Aparentemente fue al odontólogo y el odontólogo hizo algo que le dejó los dientes amarillos. ¿Cómo podríamos ayudar? Bueno, habría que ver que le he recetado algo, dice, ¿no? Sí. Bueno, podría ser clorexidina, algún tipo de enjuague, creo yo, ¿no? Que le puedan ver este... Explícanos, ¿qué es la clorexidina? La clorexidina es un componente que nosotros utilizamos en ciertos porcentajes, ¿no? Los más usados, 0.12% o al 2%. Esto nos ayuda a controlar la carga bacteriana, ¿no? Y eso se lo usa bastante, ¿no? Muchas veces lo usan en ortodoncia, ¿no? Bastante. Y a veces el paciente... Se le pigmenta, se forma como una pigmentación. Claro, digamos que abusa un poco, muchas veces, a veces desconociendo, ¿no? Que tiene un efecto secundario que a veces pigmenta los dientes. Yo creo que podría ser por ese lado la pregunta. La verdad, también sería bueno saber la edad del paciente, ¿no? Y suponiendo que fuese eso, ¿cómo podríamos solucionar esta pigmentación? Bueno, la pigmentación básicamente... ¿Sale con una limpieza? Esa con algo poco abrasivo sale, ¿no? No lo perdimos con eso. O sea, digamos, un efecto secundario de la clorexidina es esto, ¿no? Perfecto. Pero hay que avisarle al paciente también. Correcto. Y también con una limpieza podríamos decir que también sale, es decir, un ultrasonido pasándola. No, no pasa nada, sale, pero si no le avisan al paciente, el paciente se asusta a veces. Correcto. Está bien. Muy bien, muchas gracias Luis por responder esa pregunta. Vamos a seguir hablando también acerca de, justamente pues esta pregunta salta más también, que tiene, más de lo que tiene que ver con el diseño de sonrisas porque hablaba de blanqueamiento. ¿Te parece bien si después de esta pequeña pausa hablamos acerca de eso? Claro. Sí, nos ayudas a responder esas preguntas. Amigos, con ustedes no se vayan, ya regresamos en nuestro último bloque. ¡Gracias! 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 Muy bien amigos, ya estamos de regreso en nuestro último bloque con el doctor Luis Carrasco, que hemos hablado un montón acerca de los diseños de sonrisa. Y Luis en el último bloque quedó pendiente hablar acerca de blanqueamientos. ¿Los blanqueamientos se los puede considerar dentro de uno de los elementos de diseño de sonrisa o no? Sí, claro. Sí. Claro, en muchos diseños es parte de, obviamente el paciente tiene que, una de las principales, uno de los principales pedidos del paciente son dientes más blancos. Y también, obviamente, de acuerdo al rango en que se encuentre, se lo recomienda. Porque si hay pacientes que vienen con dientes blancos, entonces se lo recomienda. Es decir, pacientes que no tengas que hacer mayor cosa, pero que quieran ganar tonos. Correcto. De pronto vamos con una indicación. Si el paciente viene con dientes blancos, yo diría que a veces súper blancos, y quiere... Más blancos. Más blancos, te digo. Entonces se lo guía, ¿no? Ok. Aquí también pedí que me hagan preguntas, quienes tuvieran inquietudes acerca del tema. ¿Cómo se llama? Y también aquí saltan las dudas, porque hay tratamientos de blanqueamiento que son unos más agresivos que otros. Correcto. ¿Cómo guías esa parte? ¿Qué nos puedes explicar de eso? Bueno, el paciente entra como parte de su diagnóstico, se evalúan niveles de sensibilidad también, ¿no? Básicamente, pacientes que nunca se han hecho blanqueamiento, podrían realizarse un blanqueamiento por primera vez y terminar asustados por la sensibilidad que podría provocar. Pero parte de nuestro trabajo es guiarlo, ¿no? Indicarle los componentes más suaves, ¿no? Uno de ellos es el peróxido de carbamida. De carbamida, correcto. Que es un componente súper suave y la mayoría de pacientes no se queja de este, ¿no? Y eso, obviamente, el profesional es el que tiene que guiarlo, ¿no? Hay blanqueamientos que son también más agresivos. A base de peróxido de hidrógeno, ¿no? Correcto, sí. Peróxido de hidrógeno y eso es, obviamente, pacientes se quejan de sensibilidad por blanqueamiento muchas veces. Ok. Dicen que tenemos unas imágenes acerca de diseño de sonrisas. ¿Esos son casos tuyos, no? Sí, correcto. Bueno, ahí se ve parte de la planificación, pues, ¿no? Como indicábamos anteriormente, estos pacientes muchas veces necesitan tratamientos previos. Por ejemplo, esta paciente tiene un diastema frontal, ¿no? Y se le indica a la paciente que una de las alternativas para cerrar eso es ortodoncia, para no recurrir a desgastes agresivos. Finalmente, viendo esto, la paciente accede, accede, ¿no? Un diastema, para quienes no ven, es un espacio que hay. Un espacio entre los dientes, ¿no? Entre los dientes, ¿no? Un espacio entre los dientes, correcto. ¿Qué tenemos otro caso? Parecido, ¿no? Algo parecido a cinco diastemas. Y, finalmente, los pacientes ya ven, digamos, su cambio. Hay casos en los cuales el paciente no desea, por ejemplo, ortodoncia y se recurre a trabajar con dientes ligeramente más anchos, pero que estén dentro de parámetros estéticos aceptables, ¿no? Luis, una pregunta. En esos casos, por ejemplo, lo que tiene esa paciente es carillas, coronas, ¿qué? Esas son carillas, ¿no? Son carillas... De porcelana. Correcto. En porcelana. Son carillas. Y esa para carillas. Muy bien. Ahí tenemos algunos de los casos para que puedan ver quiénes están interesados en hacerse un cambio o un diseño nuevo en su sonrisa. Luis, quería retomar nada más un poco acerca de los blanqueamientos. Hay blanqueamientos que son en consultorio y otros que son los que se conocen como caseros, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Bueno, si el paciente desea hacerse un blanqueamiento, previamente hay que diagnosticarlo, hay que ver el nivel de sensibilidad. De acuerdo a los componentes que se utiliza, pues, ¿no? El blanqueamiento de consultorio, como su nombre lo dice, el paciente va al consultorio y se lo realiza. Por lo general, se realizan sesiones de una hora. Ok. Pero son productos más fuertes, digamos así, ¿no? Que muchas veces si el paciente entra con sensibilidad previa, no soporta la sesión. Podría la siguiente sesión no querer hacérsela porque le molesta. Pero si el colega ha diagnosticado correctamente, le da un producto más suave para que se lo lleve a su casa, se lo aplique en fracciones de tiempo, que van a veces de una hora, ¿no? Y su producto más suave es que son más tolerables, ¿no? Y este, por ejemplo, lo podría aplicar nuevamente en el futuro, ¿no? Porque se hacen unas cubetillas especiales, ¿no? O a veces también se hace la combinación de los dos. Eso te iba a preguntar, ¿se puede hacer combinación de ambos? Combinación de los dos, claro. Pero básicamente el colega es el que tiene que guiarlo, ¿no? Sabes que tú no tienes sensibilidad, estás bien, vamos, puedes hacerte cualquiera que tú quieras. ¿Se podría entender que tal vez la combinación de ambos podría generar una mayor sensibilidad o no necesariamente? No, se lo vería como un refuerzo. Por ejemplo, si un paciente no tiene sensibilidad, está dentro de este rango que es tolerable, que no tiene sensibilidad alta, se lo puede combinar fácilmente, ¿no? Pero si un paciente que de por sí entra con sensibilidad, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Tú sueles combinarlos? ¿Sueles hacer la combinación de ambos? Depende del caso, sí, sí lo he hecho, sí. Y funciona bastante bien el paciente, obviamente, que cumpla las... Las reglas, que sea estricto tal vez en el protocolo. Exactamente. Ahora, otra de las preguntas que suelen hacer mucho es que tal vez a veces hay imágenes o publicidades de ciertos consultorios dentales o de ciertas clínicas dentales donde se usa o pareciera que hay una lámpara especial para los blanqueamientos. ¿Esto es real? ¿Ayuda? ¿Sirve o no sirve? Bueno, en realidad... ¿Es más marketing que en realidad? Sí, yo diría que sí es marketing porque no es que blanquea, ¿no? No es que estas lámparas blanquean. Lo que hacen es acelerar un poquito más el proceso, lo acortan, ¿no? Pero en realidad el diente no se hace más blanco por eso. El componente de blanqueamiento, que son este tipo de peroxios, son los que eliminan todos los pigmentos que el diente ha captado, ¿no? O sea que sigue siendo un trabajo más tal vez del producto que blanquea que de la lámpara. Correcto. Así que podríamos decir que tal vez con cualquier tipo de lámpara se puede realizar blanqueamiento, es decir, ¿no hay una específica para...? O sea, hay lámparas que son específicas para blanqueamiento, no hay luces, pero lo que hacen es acortar el tiempo. No blanquean. No blanquean tanto. Acortan el tiempo. En vez de hacerlo en una hora, lo hacen en media hora, por ejemplo. Ok, perfecto. Luis, tú tienes tu clínica privada, entiendo, ¿verdad? Trabajas de manera privada. Cuéntanos un poco acerca de tu clínica, cuéntanos un poco acerca de cómo te pueden contactar, qué es lo que tiene que hacer el paciente. Claro. Bueno, mi clínica está junto al Molde el Sol, detrás de la teléfono esta. Hola, somos odontestéticos y estamos dispuestos a ayudar a nuestros pacientes cuando ellos lo meriten, ¿no? Gracias a Dios los pacientes han confiado en nosotros y nos han dado la bendición de ayudarlos. ¿Cuánto tiempo tienes ahí? Tenemos alrededor de 12 años más o menos. Ah, bastante, bastante tiempo. Mientras leía tu currículum, noté o pude ver que también tienes un diplomado en ortodoncia, sí, en el INCAFOE. Cuéntanos también un poco, ¿también haces tratamientos de ortodoncia o estás más inclinado al diseño? Claro, más a lo que es rehabilitación, pero me ha dado, gracias a Dios, un criterio. Trabajamos con ortodoncistas también y me ha dado un criterio para poder conversar sobre casos de ortodoncia. Manejamos también pacientes de ortodoncia, pero nuestros ortodoncistas se encargan, digamos, de desarrollar los casos, pero sí es una ayuda, ¿no? Claro. Y nos ayuda también, como decía, el diseño de sonrisa abarca algunas especialidades. Entonces, gracias a Dios tenemos ese criterio para poder discernir, ¿no? Es una ayuda, ¿no? Claro, muchas veces puede pasar que dentro del diseño de sonrisas, en verdad, haya que combinar las dos partes, ¿no? La parte de ortodoncia y la parte estética. Correcto, claro, mande la mano, ¿no? A veces el paciente no conoce los términos, pero ortodoncia, los famosos brackets, periodoncia, las encías, supuestamente, aunque no solamente las encías, ¿no? Así es. Más que eso. Endodoncia, que son los famosos tratamientos de conducto, ¿no? Cirugía bucal, también. Implantología, que bueno, va a parte de la periodoncia también. Operatoria dental, ¿no? Que son una serie de, que son los famosos calces, ¿no? Pero es un conjunto. Por eso decía al inicio que es como que han compactado, a decir, el diseño de sonrisa como que han compactado todo, como para tratarlo de hacer más masticable para el paciente. 100% coincido con eso. Luis, no me queda más que agradecerte, gracias por haber venido acá, por habernos compartido tu conocimiento. Muy amable por la invitación, gracias. Ha sido una mañana muy productiva. A ustedes, amigos, despedirnos. Espero que hayan estado contentos con el tema. Invitarlos para que nos vean el día de mañana. Y recordarles que llevar una vida sana es la mejor forma de vivir mejor. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!